bienvenidos mis amigos otro nuevo vídeo miren la flor que abrió ahora es un color muy hermoso tienen una orilla del pétalo blanco y una línea roja y del otro lado está un poco jaspedito el color pero es un hermoso color de esta rosa del desierto es doble pétalo se mira muy bonita la la flor aunque la planta ya hay algunas hojas que perdió pero así sigue abriendo sus flores y pues el tiempo ahorita es un poco fresco nada más que como las tengo en en un lugar donde está un poquito más caliente se van abriendo las flores como quiera tardan un poco pero ahí van abriendo este es el el nombre de la flor y así está la planta no tiene muchas hojas pero se mira muy bonita con su rosa abierta la flor ese es el color que salió es un color muy hermoso de esta rosa del desierto bueno mis amigos no más quería mostrarles este nuevo color que abrió no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo